El programa No Apto para Adultos emitido por Rectv celebra a lo grande su emisión número 100. Ahora este magazine se emitirá de forma interdiaria y además podrá ser visto por primera vez en Lima a través de un canal local. El programa No Apto para Adultos Napa cumplió 100 programas y con motivo de esta celebración anunciaron buenas nuevas. A partir de mayo vamos a estar todos los días en Cable Mágico en Canal 57 a las 5 de la tarde y en la ciudad de Lima en UHF nos van a poder sintonizar también en Canal 19 a las 5 de la tarde. Napa además se seguirá emitiendo en los 36 canales locales de televisión asociados a Rectv y como de costumbre en su videoblog www.napa.com.pe Bernardo Cáceres, editor en jefe de este magazine, expresó que lo más importante es cumplir con la misión que se propusieron desde el principio. Empoderar a la joven generación con información. Esta información tiene un tratamiento pertinente que les permite entender las cosas que ocurren en el mundo y en el país. Y por otro lado empoderarlos dándoles una ventana para expresarse con libertad. Este magazine conducido por y para adolescentes aborda temas de actualidad, sean nacionales o internacionales, mediante un tratamiento adecuado para este público. Por ello, Napa ha merecido diferentes premios a nivel mundial. Bernapa es ver a la nueva generación peruana. Napa ha merecido diferentes premios a nivel mundial. Napa ha merecido diferentes premios a nivel mundial. Gracias.